Oye, brother, llámala, llámala, brother. Yo sé que te vas a contestar. Yo, hermano, lo voy a intentar. El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. La chalita, man. Eso pasa con la luz de confianza. Sí, sí, no, sí se nota que tiene harto de confianza, man. Yo eres charro. Zumba. Y dime cuándo fue la última vez que yo te hice mía. Mía, nuevamente mía. Y dime cuándo fue la última vez que yo te hice mía. Nuevamente mía. Mami, te extraño. Y siento que sin ti los días pasan como años. El orgullo por los suelos, mi corazón de pelo. Y siento que te perdí por mis ojos y mis celos. La desconfianza le está ganando al amor. Me drogo para no sentir el dolor. Me pastillo para olvidarme de tu amor. Yo te quiero ver, pero mi mente dice que no. Dime cómo yo puedo olvidarme de ti. Cuando grande te lo juro que te llevo a París. Me pregunto y digo, ¿qué yo hago aquí? Estoy sufriendo por ti. Mientras niños están sufriendo en estí. Y dime cómo yo puedo olvidarme de ti. Yo estoy ciego por ti. Yo estoy loco por ti. Yo subro por ti. Yo te amo a ti. Y dime cómo yo puedo olvidarme de ti. Y dime cuándo fue la última vez que yo te hice mía, nuevamente mía. Y dime cuándo fue la última vez que yo te hice mía, nuevamente mía. Dime qué canción no te canté. Dime qué oración no te prediqué. Dime qué poema no te dediqué. Y dime que yo no luché por ti, bebé. Dime cuándo fue que yo te toqué. Dime cuándo fue que yo te olvidé. Porque yo tenía a mis mujeres, aún así te pensé. Y preferí la desconfianza y me descuidé. Como un tonto, como un loco, vagabundo y sin rumbo. Mi vida se va perdiendo, canta en solo un segundo. Y siento que me voy desapareciendo. Porque tu amor hace que yo ande bien fresco. Perdón si te fallé, perdón si te falté. Perdón mami, yo no lo quiseis hacer. Pero si amarte y hacerte sentir mujer. Porque tú eres la única y no lo negaré. No importa la lucha, la hipocresía y la nostalgia. Igual a veces siente la energía que avanza por mis venas. Y corre llegar a mi corazón. Porque tú eres la única que quepa en mi corazón. Y dime cuándo fue la última vez. Que yo te hice mía, nuevamente mía. Y dime cuándo fue la última vez. Que yo te hice mía, nuevamente mía. Oye mi guachita, solamente quiero decirte que te quiero un montón. Y que te extraño demasiado. Que no quiero perderte tan fácil. Y por eso te hice esta canción. Porque te acuerdes de mí. Y dime cuándo fue la última vez. Que yo te hice mía, nuevamente mía. Y dime cuándo fue la última vez. Que yo te hice mía, nuevamente mía. Que yo te hice mía, nuevamente mía.